Thinking about the way it was, me hace tanta falta The way you were, tus besos, tus caricias, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? The way it was, me hace tanta falta The way you were, tus besos, tus caricias, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? No entiendo nada, aunque tú estés aquí, tengo tu alejada Dime qué pasa aquí, no entiendo nada No entiendo nada Y me la paso preguntando, si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando, si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Cuánto cambiaste, el fuego apagaste De tus amigas al final te llevaste Tu desenvidia en ti la sembraste Y en Instagram borracha y en Instagram borracha te desahogaste Dime bebé, ¿por qué no resuelve Tengo aquí ya de una vez? Tengo aquí ya de una vez, entiende que yo estoy pa' ti Sabes muy bien, me duele no tenerte aquí Aunque estés aquí, aunque estés aquí Me la paso preguntando, si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando, si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando No entiendo nada, aunque estés aquí, aunque estés aquí No entiendo nada, aunque estés aquí, te noto alejada Dime qué pasa aquí y no entiendo nada No entiendo nada Me la paso preguntando, si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando, si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando ¿Por qué diablos que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando